Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia Faeris y de toda nuestra Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes esta hermosa celebración, esta solemnidad que celebramos en el día de hoy, la solemnidad del Corpus Christi, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en el Evangelio de San Marcos que Jesús toma el pan y dice, tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego toma el cáliz en sus manos y dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que se entrega por todos. Cuando nosotros descubrimos esa entrega de nuestro Señor allí, en esa celebración eucarística inmediatamente, qué lindo poder descubrir a Jesús, a Jesucristo eucaristía que nos cura. A Jesucristo eucaristía que es medicina. Es que cuando participamos de la celebración de la Santa Eucaristía, el Señor nos devuelve la salud, nos da salud, nos libera de las divisiones, de los odios, de los rencores, de las envidias, de todo ese mal que puede estar en cada uno de nuestros corazones y que muchas de las veces se convierte también en una enfermedad física. Jesucristo eucaristía nos cura. Igualmente, Jesucristo eucaristía es pan que alimenta a cada uno de nosotros. Por eso dice que Jesús hizo la acción de gracias y compartió el pan. Qué lindo en el día de hoy de verdad dar gracias a Dios por el alimento. Allí en familia, con los hijos, con el esposo, con las personas que comparten el mismo techo con nosotros, compartir los alimentos y decir gracias a Dios tenemos alimentos y estamos aquí reunidos en familia. Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía nos alimenta espiritualmente y también físicamente. Y por eso le damos gracias en este día tan maravilloso del Corpus Christi y le pedimos que nos fortalezca y transforme nuestros corazones verdaderamente y los haga cada día más parecidos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una feliz semana. Muchas gracias.